La noche en noche me persigue Y los recuerdos de este amor que no se da Como si fuera la muerte con la que apuesto mi existencia Cada vez que subo al bar para buscar Con la certeza de morirme poco a poco Si ella no está Ella no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no olvidar Y se atraviesa este tango mortal Ella no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no sanar esta herida mortal Amor, amor, que me persigue De bar en bar por Manrique creo ver Como si fuera ayer nada más Que sonreías al verme cada vez Que por ganarte mentir O en los encuentros que duelen tras las rejas Que acorralan la verdad Que ella no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no olvidar Y se atraviesa este tango mortal Que ella no rosa su piel para mí Que ella no rosa su piel para mí Que me ha ganado el dolor, la ilusión Siguen sudando mis ojos por no sanar esta herida mortal Que ella no rosa su piel para mí 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 Que ella no rosa su piel para mí